¿Y si pudiéramos documentar lo que nos ocurre después de morir? ¿De qué estás hablando? Quiero que me pares el corazón, lo dejas parado un minuto y me traes de vuelta. ¡Fuera! ¿Viste una luz blanca? Sentí una especie de energía muy intensa. Parece que le han reconfigurado el cerebro. Seré el siguiente. Seré la siguiente. Tres minutos. Jamie solo estuvo dos. Somos competitivos. ¡Un gran día para morir! ¡Ayúdame! ¿Ha sido divertido? ¿Qué quieres decir? ¿Ha ocurrido algo extraño? Creo que estoy teniendo visiones. Hay que acabar con este experimento ahora mismo. No sabía que los efectos secundarios empezarían a perseguirnos. ¡Fuera! 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 Gracias por ver el video.